Hola, soy la licenciada Laura Robles. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la estimulación temprana en niños con trastorno del espectro autista. Menos del 10% reciben al inicio el diagnóstico. La mayoría no es hasta los 2 o 3 años después de los primeros síntomas cuando son diagnosticados. Por ello es importante la atención temprana, mientras más pronto podamos comenzar será más efectiva la rehabilitación del niño con trastorno del espectro autista. Los signos de alarma en niños de meses son sonrisa social nula, no realiza contacto visual y no hay respuesta al nombre. Después del año hay problemas en la comunicación e interacción social y actividades rígidas y restrictivas. Ante cualquier sospecha no duden en consultar a un profesional que pueda guiar.